Digo si no me entro nada, que tanto le quiero, de ponerme en tu mareo Dime dónde está toda la promesa, y a mí me decía que me prometía Ya me he dado cuenta, como era vestida, se llevaba en vida Ya me he dado cuenta, como era vestida, se llevaba en vida Ya me he dado cuenta, como era vestida, se llevaba en vida Que nunca olvidará, que eres cariñosa, y su amistad tendrá Sé que contigo, así suelta no hay control, que quiere que comprenda Que es tu máxima ilusión, vivir enamorado, ese sueño, esa pasión Yo por favor, que no quede hablando, que es tan bonita o tan cariñosa Yo por favor, que es tan bonita o tan cariñosa, que es tan bonita o tan cariñosa Vénete a mi lado, aunque sea un momento para yo vivirle un último momento Y por ti un recuerdo, vivir esperando, vivir esperando Adiós Gracias 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 Gracias